La Red de Escuelas de Música es un programa de la Alcaldía de Medellín que aporta al fortalecimiento de la cultura ciudadana a través de la formación musical de niños, niñas y jóvenes. Y hoy esta red musical se une a la iniciativa Música por la Vida para presentar a las 8 de la noche Diversidades Sonoras, el tercero de los conciertos de la Franja de Temporada en Casa que se hace con el apoyo del Teatro de la Universidad de Medellín. La música sana, la música da vida y hemos venido trabajando muy de la mano desde la Secretaría de Cultura y el despacho de la gestora social para llevar música que sane a los hospitales y a sus casas en un momento muy difícil de la ciudad, pero que vamos a salir avante con toda y con todos. Este concierto de temporada lleno de esperanza, vida y talento será transmitido por el Facebook Live de la Red de Escuelas de Música de Medellín, las redes sociales del Teatro Universidad de Medellín, por el Canal U y por nuestro canal Telemedellín, hoy a las 8 de la noche.